Grupo Cero, Televisión Nosotras somos las inmóviles ¿Qué quiere decir eso? Que no nos movemos del lugar Exacto Las perennes Hay una viajera La poesía y el psicoanálisis no se caen Aunque se caiga Ni se congela Las ramas de los árboles por el temporal Contra el viento y marea, frío y calor Aquí estamos Y ahí en Málaga ¿Cómo van las cosas, Laura? Bueno, hace frío ¿Eh? En la sierra En Ronda En los montes de Málaga Y lluvia Sí cayó bastante antes de ayer Así lloró En algunas zonas de las naciones, sí Así que bueno, el temporal está tocando Filomena está tocando Por toda España, ¿no? De una o de otra Está ahí Ahora va a hacer Hacia Castilla Qué nombre le pusieron, ¿no? Filomena Antigua Hace que lo de Quijote O algo así, ¿no? Portadela y Filemón Luego Portadela Bueno, aquí en Madrid Ha sido impresionante La nevada que vivimos ayer Amaneció toda la ciudad Blanca Como si fuera En medio de una montaña De nieve Fue impresionante Fue como un parque de atracciones Para la ciudadanía Y parecía un sueño, ¿no? Que haya pasado eso ayer Sí Bueno, hoy todavía continúa La nieve no se ha derretido Bueno, se está derritiendo Ya se escucha ¿No? Cómo se derrite Y están las calles Un poco todavía intransitables Y intentando volver a la normalidad Porque ha habido una situación Muy extraña Hay profesionales Como los médicos O los conductores de autobús Muchos profesionales Que se han visto En sus puestos de trabajo Sin poder regresar a sus casas O sin poder ir a trabajar Siendo trabajos esenciales Y muchos han tenido que recorrer Hoy leía un post De varios médicos Que han recorrido 22 kilómetros Caminando la nieve Para ir a cambiar el turno A sus compañeros del hospital Sí Yo vi uno Y estaba muy contento Porque claro Como sacó todas las herramientas De esquiar Se fue Caminó 17 kilómetros Claro Nosotros tenemos una compañera Nuestra compañera Mariví Que es conductora De la empresa municipal De transportes Que por una falta De previsión De 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 esta situación Que iba a pasar Pues quedó varada Con su autobús Como muchos otros compañeros Y pasó la noche Pues muy apurada Porque nadie se hacía cargo De De ayudarles a regresar A Bueno A la central O a su casa Tuvo que regresar Al día siguiente A su casa ¿Durmió? ¿Durmió en el autobús? ¿Durmió ahí? No hemos preguntado No sé ¿Sus sueños? ¿Se soñó? No No, no Pero estuvo toda la noche Ahí encerrada Sí Eso sí Virginia No tiene sonido No, que digo Que le llevaron Los vecinos Le llevaron mantitas Y café Y algo para que pudiera Llevarme Y estaba en contacto Con nosotras Por Facebook Conversando Por Facebook Con varias personas Con muchas personas Lo que yo he visto Digo Para chivarme un poquitín Que he visto Que la Ayuso Dijo Que solamente 1500 personas Se habían quedado Bloqueadas En los coches En ese temporal Y dice Con los 7 millones Que hay en la comunidad Eso no es nada 1500 Pero he visto Que en un periódico francés No hablaban de 1500 Sino que hablaban de 3000 Un pequeño dato Ahí Que el cálculo Era diferente Y que también He leído Que Hay 1500 Bomberos En Madrid Dispuestos Para trabajar Pues El sábado A la mañana No El viernes Solamente Había 185 Que estaban En posición De trabajar Y además En el Cuartel No sé cómo se llama En el cuartel De bomberos De Toledo De la puerta de Toledo Que es uno Muy importante Pues Los bomberos Estaban bloqueados Porque la nieve Impedía el paso Es decir Que estaba llamando La gente Y ellos no podían salir Es decir Que se habían quedado Dormidos Cuando estás de servicio Tienes que estar pendientes De poder Tener disponible Hay 1500 bomberos Ahí en Madrid Y había solamente 185 En servicio Y que recibieron El sábado a la mañana Un mail Todos los bomberos Para decir Cuando estaba todo Bloqueado la ciudad Es decir Si puedes ayudar Alrededor de tu casa Pues hazlo Bueno Hay que decir Que hay una organización De vecinos Que se estaban Habilitando Para Despejar un poco Calles Para ayudar A que personas Que tuvieran Que acceder A hospitales Pudieran hacerlo Entonces Que había una solidaridad También Vecinal Para Bueno Pues para facilitar O ayudar A personas Que estuvieran En apuros Que Es lamentable Que no había Habido una previsión También ahí Nos hace ver ¿No? Cómo Cómo se están Administrando los recursos Públicos Y de manera Muy Tipo Empresa ¿No? Tipo Favorecer A los sectores Privados Y no favorecer Los servicios Públicos La verdad Que no se No se está Pendiente De De la salud No se está Pendiente De la necesidad De la población Y como tú decías Si la persona Que es responsable De Que preside La Comunidad De Madrid Dice que 1500 ciudadanos No importa Que se queden A dormir En su coche Que se congelen Porque hay 7 millones De ciudadanos Pues eso Nos muestra El valor De la vida Humana Para estas Personas ¿No? No porque Van a decir Mira Se han muerto Tanto por el Covid Es poco Con la cantidad De personas Que hay en el Mundo Se han muerto Solamente 3 millones Y somos ¿No? Miles y miles De millones Así que No importa Mucho A nosotros Si nos Importa La vida Bueno Por eso Estamos aquí ¿No? Tratando De Nuevos Aires ¿No? En alguna Otra Versión Hay otra Cosa Hay un Dicho Popular Que dice Año De nieves Año De bienes El día 9 de Enero Amanecemos Con toda La ciudad Llena De nieve Y a lo Mejor Este 2021 Es un Año De bienes Es un Año De prosperidad Después De este Año 2020 Tan difícil Y nos Despertamos Y Algo Cambia En el Mundo ¿No? ¿Sabéis de dónde viene Lo del refrán De año De nieve Año De viernes? Viene porque La nieve Cuando Cuando cae Claro Se humedece El terreno Y dice que se pone Más esponjoso Para los cereales Y también La humedad Mata las malas Hierbas Así que Claro Todo tiene un Por Menos El virus Que le viene Muy bien El frío Claro Y ojo Mucho cuidado Está habiendo Un mayor índice De contagios Entre otras cosas Porque ha habido Mayor contacto social Menos percepción De riesgo Y también está pasando Que muchas personas Se creen Que están Refriadas Hay el moquillo Que estamos En invierno Y se encuentran Con normalidad Con las personas mayores Con los familiares Y no es un Refriadillo Es el coronavirus Y están Contagiando A los familiares Por esa imprudencia De cuando uno Está refriado En esta situación Que estamos pasando Tiene que evitar El contacto Con otras personas Que puede ser Un refriado O puede ser El coronavirus Ojo No bajemos la guardia Que seguimos Con esta situación De alarma Que todavía No le hemos Hecho frente Así que Si está Refriado Si está Con mojillos Si sospecha Que Que refriado O que el virus Está pillado Hace la prueba O mantente Un poco En tu densidad Y evita ese contacto Social Para ver Cómo evoluciona Evitar Contagiar A las personas Más sensibles A mí lo que me sorprende Es que con lo de la nevada Que hablamos Como En la televisión O yo qué sé Como en términos negativos ¿Negativos? Sí Todo malo No Yo me divertí mucho Viendo la guerrilla De bolas Que se tiraban Ahí Tan fantástica Tan extraordinaria Tan bella Claro Y viste Cómo jugaban Con la nieve Hacían bolas Y de una vereda A la otra Se tiraban Pelotas de nieve Se armó Una batalla Campal Pero yo entiendo Yo entiendo Detrás de eso Simpático Tenemos que ver Que hay Por ejemplo Hablamos de una ciudad De Madrid Que habla de otro lugar Una ciudad Que ha quedado Inmovilizada Para cualquier tipo De asistencia sanitaria De organización De la población Hay desabastecimiento Un día Si son dos días Si son tres días Ha quedado Todo bloqueado Si veis Ahí hay de la calle Solo había ciudad Ciudadanos paseando Dentro de Como tú dices Muy simpático Pero la ciudad Estaba totalmente Fuera de funcionamiento Todo detenido Bueno De verdad Que podría haber Habido máquinas Quitanieves No ha habido nada En las vías principales Pero seguramente Que han estado En la M30 En la M40 Es que no hay Tantas máquinas Quitanieves En Madrid Pero Es verdad Que cuando nieva No estamos preparados Para una nevada El otro día El otro día Leí un artículo De Chomsky Que es interesante Pero también Claro Él decía Lo que venimos diciendo Cada semana Que los gobiernos Ahora Y el sistema Como está montado Está montado Como la administración De una empresa privada Dice Claro Si es una administración De una empresa privada A los organismos públicos Que están gestionados Como una empresa privada Y que están subcontratando Todos sus servicios A empresas privadas Para enriquecer A su vez A esas relaciones Esos amiguismos Que vemos Que están establecidos Dice Claro No le interesa Tener una previsión Ya sea de vacunas O de medicamentos O de servicios públicos O de gente contratada Por si pasa Una situación de emergencia Es decir Para atender Las necesidades De la población Dice Eso no es rentable Tienen los servicios Que resultan necesarios Y rentables Para sus Ingresos económicos Entonces Que está administrado Desde esa gestión De ganar dinero Con el servicio Que ofrezco Y no con lo que Tendría que ser Una administración Pública Que tendría que velar Con ese dinero público Pues para las necesidades Que se puedan Encontrar Y que Obama Cuando estaba En el gobierno Que recordáis Que realizó Modificaciones En el sistema Sanitario De Estados Unidos Que estaba Gestionando De alguna manera Los fondos Como Con una previsión De si existía Una pandemia Si existía Una situación De emergencia Y en cuanto Y en cuanto Llegó Trump Desmontó Todo ese sistema De salud Que se había Establecido Y quitó Todos esos fondos De previsión Por sí Entonces claro Acontece esto Como vemos Aquí en Madrid Los hospitales Pues no tienen El personal suficiente Para una situación Normal Ya imagínate Para pandemia Se han abierto Hospitales nuevos En Madrid Y no estaban Abastecidos De los instrumentos Hay salas Que están cerradas Y se ha llegado A construir Un nuevo hospital O una nueva nave Donde están Todas las camas Así extendidas Pero donde no hay No hay quirófano No hay aislamiento No hay condiciones Para poder No hay Barrieron Con las previsiones Te llevan el dinero Claro No hay medicina preventiva No hay nada De prevención Para nada Parecen Como personajes Ahistóricos Sin historia Porque esto De la pandemia Se repite Cada 100 años Cada 80 años Pero es la historia De un país Es la historia De la humanidad Tiene que estar Aunque se use Una vez cada 100 años Tiene que estar preparado Porque si no Es desconocer La historia ¿No? Tipos que vienen En el momento presente ¿No? No hay pasado El pasado Está abolido En su discurso Está ¿Eh? En su discurso Se ve claramente Que no han cogido Un libro En la puñetera vida Tendríamos que hacer Como en China Que la salud Y la educación Que esté gestionada Públicamente Todo Y que sea Al servicio De los ciudadanos Bueno China A los corruptos Claro En China Hay un corrupto Lo liquida No digo Que hay que hacer eso Pero digo Que aquí La corrupción Nos la tragamos Con patatas fritas Que rico Todo lo demás Puede estar liberalizado Porque China Dicen Un país comunista Pero no es comunista Está toda la economía Liberalizada Y empresas Que se están enriqueciendo Muchísimo También el pueblo Se está enriqueciendo Mucho Pero eso sí La salud Y la educación Son sagradas Eso lo lleva el Estado Y muy bien llevado O sea que Algo así Tendríamos que hacer ¿No? Aquí Que eso sea intocable Porque es que Estamos hablando De la vida De las personas Bueno sí Como decís En situaciones así De catástrofes Tienen que estar bien Tiene que haber Una estrategia ¿No? Un pensamiento De cómo actuar Sí Con futuro Con futuro La estrategia Es un futuro ¿No? Tener una estrategia Marca que la vida Continúa Que hay un futuro Que todo puede Volver a acontecer También ¿No? Pero no Es la actualidad Es el momento Este Preciso El beneficio Ah Claro Hay otra cosa Que quiere decir Que en estos días Vosotros sabéis Que los servicios De ¿No? Que es Bueno Que los Los gobiernos Un poco más progresistas De izquierda Socialista y tal Durante años Han estado Cuando llegaban Pues Hacían pública Pues la empresa De telefonía Las empresas de luz Y nacionalizadas Claro Luego llegan Otros gobiernos Y los privatizan ¿No? Pues bueno La electricidad Y el agua Son privadas En España Y todos los años Cuando llega el invierno Aumenta Ahora también ¿No? El agua pública Dices Canal de Isabel II Afortunadamente Es público Por ahora Lo quieren privatizar Desde hace muchos años No se lo cree nadie Sí Todavía sí Es público Sí, sí No se lo cree nadie Son los que son En cuanto se privatizan Un escándalo de corrupción No se lo cree nadie Porque lo gestiona La Comunidad de Madrid Por eso ha habido escándalos Pero lleva mucho tiempo Queriendo privatizarlo Porque es la joya De la corona Porque es una empresa Que da beneficio Cobra carísimo Tienen dinero de puertas Y lo usan Como le da la gana Eso no es público Eso está Lo usan como si fuera suyo Ahora en esta semana De tanto Tanta movida Aumentó la luz Claro Aumentó la luz Que no sé cuánto Aumentó Pero estamos en parte En algún momento Siempre lo hacen Es un robo Es un robo total Y luego se quejan De que los vecinos De la cañada real Que si no tienen contadores Llevan tres meses sin luz Dos mil niños Pasando frío Sin poder Bañarse con agua caliente Y ellos Que son los más ladrones Del mundo Las compañías eléctricas Bueno es brutal Y lo están criminalizando Están diciendo Que es porque Tienen plantaciones De marihuana Y que utilizan Que consumen Mucho más energía De la que deben Encima los que Que no tienen recursos Te tachan De que eres un camello Que eres un rogadito Además Cuando cada tanto Nos damos cuenta ¿No? De El gestor del hospital De no sé qué Está desviando pacientes A la clínica privada Con la Es decir Que ellos están robando Todo el tiempo Pero solo pueden robar ellos Claro, claro Bueno Si tú robas un pan En la tienda Tienes pena de cárcel Es que si Todo el mundo Joder Que con lo del COVID también Un negocio montado ahora Que si las farmacéuticas Que si las clínicas privadas Para hacerse la prueba Los test Que si las vacunas Eso vamos a ver después El negocio Que hay detrás de todo eso Bueno Aquí en Madrid La Gran presidenta Ayuso Ha dado una concesión Para que la Cruz Roja Cobre un Dinero todos los meses Para ser encargada De poner las vacunas Cuando hay un sistema Nacional de salud En vez de contratar Más profesionales De la salud Más médicos Que se están yendo A otros países europeos Porque aquí no No encuentran trabajo O las condiciones Son pésimas En vez de invertir ahí Tener Recuperar El sistema de salud Que teníamos antes Que yo digo Que esto no es que lo vayamos A cambiar Porque no vamos a ser idealistas De pensar que esto va a cambiar Porque si una lee Como decía antes Norma Si leemos La historia siempre ha sido así Está la oligarquía Y están los piojosos Que quieren dejar de ser piojosos Y algunos estudian Y progresan y tal Es decir Que siempre hay esa división De clases Y unos no quieren Que los otros Dejen de ser lo que son Porque son los que Le permiten ser lo que son Pero claro Podemos denunciarlo Podemos hablar Podemos decir Que eso pasa O nos vamos a quedar callados No, pero además Si se puede transformar Porque hay otros países Que lo están haciendo Con muchas resistencias Con muchas dificultades Desde el exterior Muchas zancadillas Pero bueno Yo es que creo que ya El ejemplo de China Digo que es la primera potencia mundial Después de lo que está pasando Además ahora en Estados Unidos Que se ve como se está cayendo El país Es que me parece un buen ejemplo De un liderazgo mundial Ya que va a ser diferente A mí me llama la atención Virginia Que digan que Estados Unidos Es la cuna de la democracia Eso a mí Me devuelve la tripa Ya se ha visto Es una república Bananera La época de Lincoln Podría ser Pero después No se respetó para nada Los principios democráticos Además una justicia De Lincoln Dice, solda Y ahí fue donde Donde se instauró La democracia Pero nos ha mostrado Todo Que la justicia La hay para aquel que tenga el dinero Para pagarse la justicia Gana el que tiene dinero El que no tiene dinero No gana Pero y en Estados Unidos El de la justicia La salud La educación Entonces Entonces ¿Cómo va a ser eso Una democracia? ¿Cómo va a ser eso Un país Donde los ciudadanos Puedan participar Los ciudadanos No participan? Ese modelo No va Y la globalización Tampoco No Peor Se globalizó El hambre Y Además No somos todos iguales ¿Cómo? Y la ignorancia Claro ¿Qué dijo que no? No Que globalizaron El hambre Y la ignorancia Y la enfermedad Claro Porque si se usase la globalización Para eso Globalizar Para compartir la inteligencia Para compartir La posibilidad de crecer De hacer algo Entre todos ¿No? Diferente Pero para eso Para que enriquezcan Los poderosos Los pocos poderosos Claro Pero la globalización Implica la destrucción De las diferencias Y claro Vemos también Vemos también Como Incluso En los discursos Que se hacen En los pueblos De Latinoamérica ¿No? Como también Realzan Ese valor De la idiosincrasia Del pueblo Y como se quiere eliminar Con el colonialismo Con el imperialismo Con todos los movimientos Que hacen Que realmente No nos podamos enriquecer De las diferencias Que hay entre los pueblos Y además Se vuelve loca La población Un poco Cuando le quitan Su ¿No? Su identidad Su identidad Cada pueblo Tiene sus costumbres Tiene sus No Sus características Que además Enriquecen unos otros Pero Que haya esas diferencias Enriquecen Porque no Ahora que es La hamburguesa Para todos Además Que es lo que exportan No exportan lo mejor Exportan lo peor Porque si te importan Jamón Ser De ibérico Para todos A China fue Ahora el jamón ¿No? Ahora el ibérico Está fuera de España Y aquí no extrae El húngaro Los mejores productos Exportan siempre fuera Claro Hay que cambiar El chiste es buenísimo El de Estados Unidos ¿No? De que debido a las restricciones De la COVID Y la dificultad Para trasladarse Este año Estados Unidos Ha organizado El golpe de estado En casa Claro Porque es el modelo Que usaba Para los países Latinoamérica De Latinoamérica Y otros países ¿No? Movilizaba A la oposición Para que llegaran Y les facilitaba Llegar ahí Al golpe de estado Como pasó en Bolivia O Bueno incluso En Algunos países árabes ¿No? Y esta vez Un boomerang Pero no os parece Que también La televisión Los informativos Se han transformado Del todo ¿No? Como esos programas De reality show Que estaban haciendo Y que ahora Son los informativos Del reality show Constantemente Parece que han puesto ¿No? Como Que están Digo Que atacan Al Capitolio Y les parece ¡Wow! En la prensa Está Una neva del Madrid Es que Se están disfrutando Ahí tienen Parece que estamos Todos trabajando Para la prensa ¿No? Para la prensa Para que pueda Sobrevivir Y ahora hay una cuestión Lo decían El otro día Era una chica española Que había batido Un récord En surf Y era La ola Que había tomado Era de 20 metros Pues dijeron De 20 kilómetros En la televisión Es que no tienen No tienen ni idea De nada Solo leen No saben Hay pocos políticos Hay algunos Que son Personas leídas Inteligentes Y La mayoría No tiene ninguna Inteligencia Lee Y no se entera De lo que está leyendo Y diciendo Y le da igual Y lo que dicen Se lo creen Y viven así Y ahora Los periodistas También lo mismo Es decir Que realmente Tienen que ser Es como una carne De cañón ¿No? Diciendo Te doy 600 euros Y escribes Lo que yo te digo Menaza se metía Mucho en su escritura Y lo firmas Y lo firmas Se metió mucho Con los periodistas ¿No? En el sentido De que Una cosa Es un poeta Que tiene que denunciar Y que tiene que decir Que el periodista Se vende Por tres pesetas Y dice cualquier cosa Eso a la larga Se acaba pagando ¿No? Esclavos Dice Son menos Que esclavos ¿No? Los intelectuales ¿Y quién paga? Pues paga Los poderosos Que son empresas Eso es Pero que no Los que van a pagar Somos nosotros Que nos están dando De comer Por suerte Que tenemos Facebook Bueno Ahora no se puede Ya el país El diario No sé qué Si no te suscribes Si no pagas No puedes verlo En internet Mejor 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 Con el titular Tienes bastante Que vas a leer Hay otros periodistas Que abren Claro Que como no les dejan En sus medios Escribir No les dejan pensar ¿No? Abren sus blogs O sus espacios Donde ahí Hablan ¿No? Donde ahí ellos Pero claro No todo el mundo Es un vendido Pero claro Son difíciles Y bueno El de Wikileaks ¿No? Lo tienen ahí Lo tienen ahí Condenado No hay tampoco Respeto Por la privacidad De la gente Porque cuando hay Una noticia Te persiguen Te Bueno Y te critican Si no quieres hablar O Y dan vuelta La información Para donde ellos Pretenden Incluir A la A la ideología O a A la opinión O al morbo Sí Permitir una ideología A ellos Ideología de Poderoso Sí Pero hay una Hay una degradación General Pero que como que Está derritiéndose Como con la nieve ¿No? Hay algo que se está Ya derritiendo Y sí Cayó el imperio romano ¿Por qué no puede caer Este otro imperio? Son sus últimos coletazos Son las campanas De la iglesia Que tengo acá A mi costado Eso quiere decir Que viene el tango Viene el tango Eso Así que Bueno Que seguimos Cuidado con Con las Bajas Y las altas Temperaturas Modena Menos 10 Dice que va a ser Ahora cuando Deje de nevar Así Menos 10 Menos 10 Eso es Amelia Seguro que ha intercedido Ahí Eso Eso es para Las eléctricas Que se van a forrar Las eléctricas Y sí Claro Y va a morir Gente Total Porque Menos 10 grados Bajo cero Va a morir Mucha gente ¿Eh? Donde Y sí Toda la gente Que vive Yo vine a ver Una película Que se ponían Desnuditos Así uno En contra del otro Así Refregándose Y se aplacaba El frío O al sol El neoreal ¿Qué es eso? Una película Que se pone Dice la estufa De los pobres ¿No? Algo de café Le ponen al sol Si no hay sol Eso Restríguense un poquillo Así No A ver Hay que aplacar frío Bueno Adiós Hasta la semana Hasta la próxima Chao Adiós Hasta luego Adiós Hasta luego Soy Casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me encanta Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940